hola que tal queridos atascados y bienvenidos una vez más a audio testa yo soy dj pingunomix y me acompaña y a luis y no no está dj bueno no está dicen soske sigue desaparecido al parecer se perdió en la selva de san luis potosí esperemos lo encuentren pronto y pues estamos en su gustadísima y queridísima sección del baúl de testa en esta ocasión vamos a hablar un poquito a comentar un poquito no lo que fueron los juguetes de los mediados de los ochentas no una época significativa por lo menos para mí porque nací en el ochenta y nueve pues ya pues igual al final pero somos de los ochentas no al final del día somos de los ochentas no este esta época estuvo llena de muchas cosas buenas películas no buena música como lo fue la película de armon schenegger que firmaron justamente aquí en méxico la del vengador del futuro no parecía no no hola de la de depredador la del martes así que este justamente la filma el día que yo nací en mi jefe tuvo problemas para llegar justamente al hospital porque reforma justamente en la grueta insurgentes estaban filmando tomas entonces fue una muy buena película nada más porque la firmaron cuando llegó los ochentas la mejor música que haya existido qué tipo de música nos encontrábamos en ese entonces en cuanto a música quien nos empezaba los héroes empezaba bueno ya un poquito sobre estéreo miguel mateos toda la banda rock rock en español también la música digamos ya está un poquito experimentado pero en sí como los inicios se podría decir de la electrónica de todo esto de los sintetizadores y su puta madre que ya se usaban en los setentas pero para el rock había bandas todavía vigentes como empeora metálica este todavía estaba bueno ya tenía varios varios años porque la que estaba empezó en los setentas pero bueno digamos que podría empezar Queen en ese momento porque Queen recuerdo que sus últimos buenos concertos fueron los noventas pero generalmente la mejor música que haya existido en cuanto al pop hay una infinidad de grupos de pop sobre todo estadounidenses porque tenemos esa manía nosotros aquí por las canciones que he visto de México había canciones que nada más tradujeron y le dijeron te pago los derechos de autor y se las volaban pero bueno los ochentas en cuanto a música lo mejor pasando a los juguetes que realmente de eso se trata la sección del baúl de testa no encontrábamos aquellos binoculares por decirlo así que usted metió un disco y iba pasando más imágenes justamente fue de esa época de los ochentas de hecho nos encontrábamos también con aquella ruedita que calaba usted una palanca y le decía la vaca hace y recordará de hecho en los ochentas a mediados de los ochentas en el 85 japón tiene su boom por el nintendo exactamente y bueno ya había varios proyectos de hacer una consola de juegos virtual como el atari y otras cosas el sega pero nintendo fue el boom empezó a salir pacman un poquito más retrasado super mario bros y bueno la infinidad de juegos que salieron en ese momento pero eso es un poco representativo de los ochentas porque la tecnología se disparó muchísimo y de hecho de esa época no sé si usted recordará que el jueguito de colores que iba aprendiendo un color con un tono y que se llamaba simón hacía referencia justo al juego de simón dice ese fue uno de los juegos de entretenimiento para mesa más emblemáticos porque reunía toda la familia junto a la mesa a ver quién llegaba más lejos con este juego fíjense que ese nunca o sea como que no me llamaba mucho la atención pero veía que se divertían bastante pero realmente los ochentas lo que lo podemos marcar como a mediados y a finales de los ochentas pues son los nintendo porque había competencias de nintendo las maquinitas empezaban a surgir en las tiendas los niños se la pasaban todo el día jugando pacman quien no fue a las tortillas y se quedó en las chispas no podría recordar juegos de las tortugas ninja super mario bros celda juegos que no tenían ni pies ni cabeza pero pues ahí estaban el es creo que eso fue lo más representativo de los ochentas el boom el boom tecnológico y sobre todo en la década de los ochentas hubo un boom aquí en méxico con respecto al fútbol americano claro los vaqueros de dalas y los broncos de denver y los aceleros de pitbull se generan canteras por decirlo así no de los vaqueros de dalas de hecho de ahí el nombre de la de la glorieta de vaqueritos justamente porque este campo de entrenamiento de los vaqueros de dalas y si no incluso en los ochentas hay un boom en cuanto a la educación física en los ochentas empezaron a salir los cassettes los dhs con grabaciones de gente famosa en estados no recuerdo el nombre pero se vestían muy cagado con bandas aquí para el sudor y hacer algo no es un boom es un boom de hecho aprovechando ese boom pues aparece arnold schwarzenegger con terminator hollywood hogan hulk con lou ferringo sylvester stallone y todos ellos aprovechan el boom de la educación física del cuerpo perfecto destilizado y pues hacen bueno pues fueron lanzados al estrellato lo que fue el estereotipo de una mujer no en los ochentas no sé si usted recordará que era mujeres con caderas pronunciadas buena pierna a diferencia de los estereotipos que hoy en día se traen lo que son muy anoréxicas muy sin agarre muy palos para echarse a correr no no si de hecho los ochentas si ustedes tienen fotos bueno lo que pasa es que bueno pero la estilización de la mujer era chinos no así como muy alborotado el pelo no el pelo el pelo también se alborotaba no pero empieza a surgir esa esa manía porque las mujeres fueran de color rubio el cabello exactamente eso es otra cosa que se estereotipo los bailes pasaron de los setenta a hacer bailes como disco como los bg si en vez de bailar con los pies pegados al piso ya los levantaban bueno en los ochentas había aquí en méxico tuvo mucho auge el high energy como polimarch como polimarch como como este mike marine como claudia barry y todo esto tuvo un gran boom porque de hecho eso se escuchaba en los barrios populares se hacían las tardeadas de las secundarias justamente también en esta época nace algo aquí en méxico muy conocido sobre todo en las zonas de barrio que son los oníderos los oníderos se empiezan a generar a crear este este estilo de equipos de audio de todo esto y se empiezan a dar mucho sobre todo en la zona centro del país exactamente como puebla chuca el distrito federal exactamente muere en esa época desgraciadamente muere un poquito el rock pero estaba como muy dividido porque en esa época había bandas como guns and roses como de hecho yo vi que uno de los equipos que traía simone quien decide tomarlo es uno de los hijos de simone y empezó con puro rock entonces era un concepto muy diferente no era un sonido entonces ahí se notaba que había el mercado no había este esta posibilidad de tener un sonido y pues tocar rock y tener eventos en rock entonces estaba muy peleado en cuanto ese aspecto del tipo de música que se escuchaba en unos lados y en otros claro no así bueno empiezan a surgir estas discotecas pero ya a gran escala ya discotecas de digamos de más capacidad de gente con la música electrónica no bueno high energy pero son los inicios eran más en bodegas no exactamente era un poquito más clandestino a la onda como bodeguillas ahí pero finalmente o sea ahí no estaba la neta yo estaba muy chico cuando eso pasó de hecho era como del tamaño de una micra pero me acuerdo perfectamente que estaba como con mil personas el chiste el chiste es que este pues nos viene toda esta oleada americana a méxico y empieza a a gringarse el país poquito más exactamente entonces los estereotipos de la mujer los estereotipos del hombre de hecho en esa época es cuando más se da la payuta exactamente es un boom tecnológico y y también cultural en cuanto a en cuanto además al destape en cuanto al destape o sea de las juventudes no o sea empieza un poquito más este los bailes poquito más atremidos si eso que ya le agarraban la nada directo así no es más para acá pero empezaron un poquito los bailes más atrevidos no o sea ya levantar ya despegar los dos pisos o sea siempre era falda pues ahorita era minifalda no porque antes antes bailaban con los pies en el piso no después nos fueron despegando despeguen a los niños a ver el estereotipo por ejemplo de los hombres era era aún todavía se sigue viendo en algunas ciudades perdidas era pelo largo y acá y corto aquí o sea como no sé era raro hombres con pelo chino hasta acá pero eso eso viene de directamente de los ángeles de nueva york todo eso y pues es el estereotipo de los hombres aparte de que ahí se empezó que se ven aquí en méxico se ganan mucho de eeuu sí realmente no siempre nos desviamos del tema bien cabrón señor no pero es parte de los ochentas o sea y eso da pie a que en los noventas pues ya se les sabe no voy a decir descare pero ya es la burla total que le parece si lo dejamos para el próximo baúl de testa porque pues esperemos todo depende a ver que que opina el productor yo soy dj pingüino mix y esto no fue un reencuentro con la muerte hasta la próxima y y ¡Gracias!